Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Insane Players y en esta ocasión os traemos el vídeo de las notas del parche del 19 de julio Estoy aquí con Seren Hola a todos Que está estrenando gráfica, ahora ya ve cosas que antes no veían Ahora lo veo todo, me he abierto los ojos Y bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que estáis viendo en pantalla Si os perdisteis el vídeo o no lo habéis visto del avance de Ana Pues aquí tenemos a Ana, estoy con Ana Seren es una fara que va a autoinvolarse para que veáis la efectividad de Ana Y bueno, que decir que no hayamos dicho ya en el vídeo del avance rapidito de la guía de Ana Bueno, Ana es un héroe de apoyo Va armado con un rifle francotirador que hace daño a los enemigos Y que puede curar a los aliados, por ejemplo Seren, pégate a ti misma Curada Está guay esto de curar siendo francotirador, está chulo Consejo que nos dejasteis en los comentarios y que la verdad es que tiene toda la razón Para curar con la mira puesta Podemos curar si la mira puesta Pero para curar con la mira puesta Truco, apuntar con el triangulito Y no con la cruz del centro blanca Sino con el triangulito que está a su alrededor de color azul Es quizá más fácil Bueno Entre comillas lo de más fácil ¿No estoy quieta? Bueno, está bien así Si quieres ver pegándote un poco más ¿Necesitas un pájaro de plástico en lugar de uno de verdad? Sí Joder, toma Dime Eh, bueno Cosas que ha cambiado en Ana Ana ahora tiene 8 balas en vez de 6 En el vídeo del avance del reino de pruebas De servidor de pruebas Eran 6 balas Lo han subido a 8 Eh, y que habilidades tiene Las habilidades de Mira, espérate a ti misma Espérate, hazte daño Tiene la granada de curación Que se alazamos a un aliado Le curamos Y además le sale una flechita amarilla Que lo que hace es que reciba más curación O sea, si está con la flechita arriba Y le curamos con cualquier cosa Aumenta la sagración que se le hace Por ejemplo, un rojo Que esté casi follado Le potenciamos con eso Y hace la habilidad de curarse Del inhalador Y se cura entero Bien, la otra habilidad que tiene Ana Es la pistola de dardos Que es un CC Si nos viene un héroe Por ejemplo, un McCree Que está tirando su ulti Un mono, un Winston con la ulti Le disparamos el tranquilizante Y lo dejamos en el suelo dormido Eh, 5 segundos o 4 No sé, una barbaridad de tiempo Pero, si le disparamos Se despierta Cuidadín, cuidadín Sí Por último tenemos La habilidad última Que es Los estimulantes Los nanoestimulantes Que lo que hacemos es potenciar Al Al héroe aliado A un héroe aliado Mira, vamos a potenciar a Laura ¡Pum! Ahora eres más fuerte Ahora eres más fuerte Corre más rápido Hace más daño Y recibe menos daño O sea, le potenciamos que te cagas Un bombardeo con esto Hace que, bueno Que arrasse con todo Se lo podemos también echar a un Reihard Para que arranple con todo Tiene muchas utilidades esta ulti Puntos débiles de Ana Y ya con esto acabamos este repaso rápido Porque, bueno Más detallado quizás El avance de la guía de Ana Eh Última cosa que decir de Ana Es que es un héroe que tiene Una movilidad casi nula ¿Vale? O sea Confiaremos en los disparos tranquilizantes Para escapar De las amenazas que vengan a por nosotros Y dicho esto Vamos a hablar de las notas del parche Que es a lo que hemos venido Además de Ana Tenemos las siguientes novedades Primero Una mejora a nivel general Que Hacía falta Es el ajuste que han hecho Al tiempo extra Tanto en el modo competitivo Como en el modo jugar normal Tiempo extra ya sabéis Que se podía prolongar indefinidamente Si el equipo contrario O el que estaba perdiendo con tiempo extra Decidía tocar las pelotas Y guarrear con tracers O con héroes muy rápidos Vale Ahora tiempo extra Dura 20 segundos Y cuando pasan esos 20 segundos Se consume más rápido el tiempo extra Y además El tiempo de respawn De todos los héroes Aumenta 2 segundos O sea Renacemos 2 segundos más tarde Y además El overtime El tiempo extra La barrita Baja más rápido Yo creo que este ajuste Era necesario ¿Tú qué piensas? Va a aumentar Va a aumentar El estrés de las partidas Sobre todo en los finales Y desde luego La ventaja De los que defienden Etcétera Si un equipo que defienda La carga Si completamente cierto Un equipo que defienda Está más cerca de la carga Llegará antes en la carga Que el equipo atacante Pero bueno En cierto modo Lo que va a hacer Es que bueno Compense El que Tarde esos 2 segundos ¿No? Va a dar más oportunidades Más oportunidad Al equipo Que está defendiendo Pues para no perder Tan pronto quizás Si Si yo creo que es un ajuste Que era necesario Totalmente A ver A ver que sale Si Ahora lo mismo Wow esto es horrible Esto está rotísimo Como lo cambia Así no mola jugar Vale Siguiente cambio Para el modo competitivo Solo para el competitivo Era un cambio también Yo creo que necesario Se restringe A un solo héroe Por equipo No se pueden repetir Héroes en el mismo equipo Si hay el equipo contrario Un equipo puede tener un Reaper Y el otro también puede tener un Reaper Pero no puede haber Dos Reaper En el mismo equipo Nada de 3 Torbions En un equipo Así porque si Para joder Oficialmente Ni guarradas Con Con divas Con divas Dobles monos Nada Un héroe por equipo Luego otra cosita más Que han puesto Que es un poco más fijada Porque no se usa mucho Es el botón de agruparse Agrupaos Ven conmigo Ha dicho agrupaos eh En teoría Ahora es Dale agruparse En teoría es tú Venid aquí Venid aquí Dale agrupaos Reuníos aquí Agrupaos A lo mejor es con el hola Por supuesto Algo más No sé Yo no lo entiendo Yo tampoco La verdad es que en teoría Lo que dicen es que Con el botón de agrupaos Reuníos aquí A lo mejor es que en inglés La traducción es diferente ¿No? Ah pues puede ser lo mismo Pero vamos En teoría Las notas están en inglés Sí En teoría decía una frase De estoy contigo Bueno Confirmamos que eso No ha cambiado O sea O no ha cambiado No sabemos sacarlo Así que bueno Esto pues No sé Que venga un ingeniero de Blizzard Y no lo explique Aquí no hay más historia Grupaos Reuníos aquí Vale uno Reuníos aquí Bueno venga Siguiente cosa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno Cambios a nivel Genérico Que afectan a muchos héroes De Con capacidad de Autocuración A partir de ahora Las habilidades de Autocuración Cuentan Para Subir la habilidad Élite Para recargarla O sea Un Roadhog Cuando usa el inhalador Ese uso de inhalador Ayuda a que aumente La habilidad Y se cargue la habilidad Última Lo mismo Pasa Para los siguientes héroes Que son Bastión Con su autorreparación Roadhog Con el inhalador Soldado Con el campo biótico Lucio Con la sanación pasiva Y bueno También Y bueno Ya está Y estos son los héroes Que tienen Autosanación Estos son Los que Aumentan Su habilidad Largarla Su habilidad Élite Con estas habilidades Por contra Pasa lo siguiente En Bastión En Roadhog En Soldado En Lucio Y También En Mercy Aumenta La carga De la habilidad Élite O sea Si antes Teníamos que Esperar 100 unidades De tiempo Por así decirlo Ahora Tenemos que Aumentar Tenemos que esperar 110 unidades De tiempo A cambio Las habilidades De autocuración No suben eso Es una Por un lado Aumenta el tiempo Pero por otro Hay más habilidades Que recargan La habilidad Élite Es una forma De compensar Yo creo No creo que vaya A afectar demasiado Al juego Con esos héroes Pero bueno En principio Parece una compensación Si Parece una compensación Totalmente Y bueno Y ya Vamos a explicar Los cambios Que han habido En los héroes Que hay unos cuantos ¿Vale? Vamos a empezar Con D.Va Que es de las más beneficiadas Me cambia D.Va Vale Uh La repetición Vete para Bueno Voy para allá D.Va Ha sufrido Unos cambios Bastante Suculentos Y bastante importantes Que bueno Ya lo lanzamos En En alguno De los vídeos Pero lo vamos a ver Ahora Hola Cambios Que ha recibido D.Va La habilidad Matriz de defensa Ahora Se activa Siempre que queramos Tiene un sistema Parecido A los propulsores De Pharah En plan Se nos va recargando El combustible Entre comillas Y la podemos usar Siempre que tengamos combustible Se activamos Con el clic derecho Y lo que hacemos es Parar los disparos De los enemigos Tarda 10 segundos En recargarse Esta barra Completamente De 0 a 100 Tarda 10 segundos Y la podemos usar Siempre que queramos Esto hace que D.Va Sea un héroe Más a tener en cuenta A la hora de De bloquear De bloquear Ataques O sea La verdad es que Cuando Cuando lo probé En el servidor de pruebas Cuando probé a D.Va Eh Se notaba muchísimo El poder activar la matriz Porque Porque te da mucho más juego O sea Ya puedes controlar Un poco más El que te disparen o no Y es importante La verdad Si ahora D.Va Yo creo que es un héroe A tener bastante en cuenta Con estos cambios Si mola mucho más La verdad es más jugable Es más jugable Y es más dinámico Y más divertido Si Si El siguiente cambio Acompañando la matriz de defensa Que aquí la veis Es La autodestrucción La autodestrucción Ha sido Buffada Para hacer lo siguiente En vez de 4 segundos En explotar el mecha Cuando lanzamos la habilidad Ahora tarda 3 segundos Ese segundo De menos que tarda Se nota que te cagas Se nota Pero vamos Una barbaridad Y da juego Y da mucho juego Esto te permite que D.Va sea útil Porque antes Es que se escondía todo Dios Ahora Todo el mundo se quejaba De que De que No daba O sea que era una tontería La ulti de D.Va En cierto modo Porque ya todos Estábamos acostumbrados Y nos escondíamos muy rápido ¿No? Yo creo que han hecho Ese control De decir Bueno Vamos a reducir el tiempo Y a ver si Tampoco es cuestión De hacerla imparable ¿No? De hacerla De hacer un héroe Super polludo Pero Yo creo que puede estar muy bien Me han gustado Muchísimo los cambios En D.Va Sí D.Va es un héroe Que yo creo que Empezará a coger Más a menudo Desde los que menos he cogido Porque la verdad Es que ahora está bastante guay Y por último Para adornar La autodestrucción La habilidad Élite de D.Va Ahora La autodestrucción Del mecha No hace daño A la propia D.Va Esto Es que era algo Esto No tenía sentido Al principio La verdad Era como Joder Tienes que Tienes que matar Y al mismo tiempo Huyes ¿No? No tenía sentido Yo creo que es un cambio Que en un principio Lo habían hecho mal Y que bueno Lo tenían que reparar Y ya está Sí Ahora D.Va Es que no tiene sentido Porque lanzas el mecha La autodestrucción Para que el equipo enemigo huya Los sueles aprovechar Que están huyendo Para matarlos Exactamente Para poder matarlos Exactamente Pero si tenías que huir tú también Pues estabas con Sí No tenía sentido Además que te mataban Fuera del mecha Porque estaban huyendo Y además huías al mismo sitio Efectivamente Porque es que No había más sitios Donde romperte Efectivamente Efectivamente Pues Mientras estaba explotando el mecha Te estaban matando No tenía sentido Sí Y bueno Ya para poner la guinda A D.Va Además se ha disminuido El tiempo de carga De la habilidad elite O sea Ahora usaremos la autodestrucción Más a menudo Un poquito más a menudo Así que estos cambios Yo creo que están Muy muy bien Y que le hacían falta A D.Va Pero vamos Como Como el de ver Completamente Sí Bueno Vamos a ver El siguiente héroe Bueno Tengo un 4% Voy a esperar Para que Para poner La elite La tengo casi Sí La tengo casi lista Aquí la tengo Vamos a ver Verla Nerfea esto Uno, dos y tres Pum Y no me ha hecho daño Así que perfecto Muy bien Vale Siguiente héroe Vamos a hablar Bueno De McCree Vamos a hacer un avance Ya rápida De McCree McCree Quieren que sea Un Un héroe Que pueda enfrentarse A francotiradores Un héroe Que sea capaz De disparar A distancia Y han hecho Que los daños A distancia Larga No bajen No baje el daño A distancia larga Con respecto a otros A lo mejor Los otros héroes Cuando atacaban Desde muy lejos Las balas Hacían un poquito Menos de daño La distancia Afectaba Al daño De su munición Al daño De sus balas Pues ahora McCree A distancias largas No le afecta Esta reducción De daño Pero si le afecta A distancias Muy muy largas Así que Ya sabéis Un poquito más De facilidad Con McCree A la hora De enfrentarnos A héroes a distancia Pero es un poco Nebulosa Distancia larga No le afecta Muy larga Si le afecta Será Acostumbrarse A jugar con el héroe Y ver cuando Ves que hace daño Y cuando ves que no Son cambios De compensación También un poco De ajustar Un poco más El héroe No para Que cambie Completamente Si después Del nerfeo Que le cayó Con el clip Derecho Un poquito De ajuste Pero vamos Si Bueno Vamos con Mercy Que Mercy También ha tenido Su historia Ya Va por culo Mercy Vale Ya estoy llegando Cuando llega a ti Echa a volar Bien Vale Mercy ¿Habéis visto? No sé si os habéis dado cuenta No quería decir nada Ángel guardián Ahora recordemos cuál es Ángel guardián Ángel de la guarda Perdón El vuelas hacia un aliado Ahora No tiene cooldown O tiene mucho menos cooldown Podemos estar Prácticamente todo el rato Volando De un aliado A otro Esto es algo Que hace que Mercy Vamos Le viene de puta madre A Mercy Mercy tiene mucha movilidad Pero ahora tiene Mucha más Es que esto era Necesario Es un héroe que Depende de otros Para sobrevivir Y manteniéndole Barra espacial Ya sabéis Caemos más lento Nos mantenemos flotando Y gracias a este Cooldown reducido Podemos todo el rato Estar volando De un aliado A otro Y vamos Seguir perfectamente A Phara Sin ningún problema Así que Un cambio Muy de agradecer Para la jugabilidad De Mercy Y que Y que Yo creo que lo vamos a notar mucho Sí Ya las Mercy No tienen excusa Para no volar a nadie Bueno sí Que no lo veamos Pero vale Bueno Pero eso Eso no hay más cojones Vale Perfecto Cambios Que ha habido en Mercy Que se han echado para atrás Mercy habían puesto En el servidor de pruebas Que clic derecho Potenciar a un 50% En vez de un 30% Eh Según lo pusieron Lo quitaron Dijeron Hostia Nos estamos pasando Un poquito Vuelve a ser Como estaba antes O sea Potenciar Potenciamos un 30% Lo que sí que han ajustado Es que dos Mercy Potenciando a un mismo héroe No se sume Antes si se sumaba Ahora ya no se suma Solamente es un 30% Por héroe O sea Si hay dos Mercy Pues es 30% Vale Vale Cosas que han cambiado Entonces Han cambiado El ángel guardián Que no tiene CD O tiene mucho menos CD Un segundo por así decir Un poco Eh Lo del potenciar Que bueno Realmente no nos afecta Porque el servidor en vivo No ha cambiado Y El revivir La resurrección La resurrección ahora De Mercy La podemos hacer en movimiento No nos quedamos ahí Quietos Viendo como nos matan El enemigo A pesar de estar reviviendo Ahora nos podemos mover Mientras hacemos la resurrección Esta cosa Yo creo que era necesaria Porque más de una vez Me he cepillado las Mercedes Que estaban reviviendo A todo el equipo Sí Pero quietas Porque están haciendo animación Así que es un cambio También que no tenía mucho sentido Que al hacer resurrección Estuviera parado Yo creo que Estaba súper vulnerable Vale que sí Que a lo mejor No podías hacerle daño Mientras revivía Pero justo después La cargas Es muy vulnerable En ese momento Sí O sea Revives a la gente Sí Pero es una especie De sacrificio Pero mueres Mueres tú Por tu equipo La mayor parte del tiempo Sí Pues nada Eso Se acabó Y bueno Estos son Los cambios De 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 Mercy Así que voy a suicidarme Como pueden Tarda mucho Para que puedas probar Lo de la resurrección ¿Cuánto te queda? 75 Si te haces daño Me hace daño Sí Es lo que estoy haciendo Vale No era para dar por saco Buena para que pudieras cargarte Pues venga Vamos a cargarlo 80% 81 Ya viví Es un poco 87 El que te pasa Con la pared ¿No? Y con el suelo 89 90 Ánimo Potenciame Y me haré más daño Sí Sí También es verdad Eh Mercy ya sabéis Es de los afectados Por el tiempo De Aumentado el tiempo De utilizar la ulti O sea Ahora revivirá cada Ya está Ya tengo la resurrección Vale Pues entonces Si te dejes suicidar De verdad Te tengo revivir Suicídate Y vale Ok Te explico como no Mira Vale Potenciame Sí, sí, sí Sí O sea Se suicidarte ¿No? Se suicidarme Pues no Ahí está Resurrección Nos movemos Tatatata De puta madre Muy bien Muy bien Algo necesario Sí, perfecto Vale Pues ahora sí que me suicido Hasta luego Hasta luego Vamos a ver una cosilla con soldado Y pasamos después a Zenyata Zenyata que ha metido en atrás Soldado Cosilla rápida con soldado Es que su rifle de pulso Ya sabéis Soldado es el héroe que tiene puntería Eh La puntería con soldado Se restaura súper rápido En plan del cursor Siempre lo tenemos pequeñito Pues ahora Tarda más Tarda Unas décimas de segundo más En Tener la puntería lista Cuando estamos disparando Ahí veis Esos segundos Que tardan en hacerse pequeñito El cursor Pues ese es el cambio Yo creo que esto no afectará Demasiado a la jugabilidad De De soldado O sea Sigue teniendo Un buen buena puntería Solo que bueno Hay que soltar un poquito Más el ratón Para hacer el cursor más pequeño Hacer disparar Sus ráfagas quizás Pero vamos Un cambio Minúsculo No No creo que esto Lo afecte demasiado al soldado Y ya está Esto es el único cambio Que le ha hecho el soldado Ya sabéis La élite la tarda más en cargarse Porque la autosanación Nos carga la élite Así que Cambiamos a Zenyatta Que este tiene miga ¿Qué te gusta a ti el precipicio? Sí, me encanta Nosotros podemos suicidarnos como tú Autosucidarnos Es un poco Rebombante Sí, pero Pero me he quedado Cambios de Zenyatta Vais a verlo Vais a verlo Vais a verlo Ahí está Orbes A toda hostia Que van ahora Tanto el de discordia Como el de armonía A ver Escóndete Para que lo veamos otra vez Antes Cuando poníamos el orbe En una persona Tardaba X tiempo No mucho tampoco Que hemos tardado bastante En llegar Muy, muy, te lo pongo En llegar Al héroe Al que queremos curar Tenemos a Yashire Que se está jodido Uy, que se me caigo Está jodida Pum, orbe Pues ahora El orbe vuela toda hostia Y lo mismo Para el de discordia Para los enemigos El orbe Llega al enemigo Súper rápido Más cambios Disparo principal de Zenyatta Ha sido nerfeado Antes Hacía 45 de daño Ahora hace 40 de daño Cada orbe Y lo han nerfeado Para hacer que usemos El click derecho El click derecho Acumula orbes Y el daño De cada orbe De estos que se acumulan Ha aumentado De 35 que había antes A 40 O sea Ahora Tanto el orbe principal Como el secundario Hacen 40 de daño Solo que Con el click derecho Disparamos todos seguidos Y con el click izquierdo Pues Más Por último Os habéis fijado ¿No? Zenyatta 200 de vida Aleluya hermanos Aleluya Zenyatta ahora Es un hueso Bastante duro De roer ¿Por qué? Porque tiene 150 puntos de escudo ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos disparen Estamos débiles Si nos escondemos un poco Para no recibir daño Nos recargamos la vida Prácticamente entera Porque normalmente Cuando recibimos daño No nos deja Menos de 50 Nos deja A lo mejor a 100 100 sigue siendo escudo Nos escondemos 200 otra vez Y eso Y que Zenyatta Es un héroe que mete Hace que ahora Zenyatta Sea un héroe Que da bastante por el culo A considerar Desde luego Si 6 segundos de escalabuzas No me da tiempo A poner la ulti Explico la ulti La ulti De Zenyatta Ha cambiado Ahora Bueno ha cambiado Ha sido mejorada Ahora La trascendencia En vez de curar 200 puntos Cura 300 puntos Por segundo Esto lo han hecho Porque Blizzard pretendía Que la habilidad De Zenyatta De curar Sea la habilidad Definitiva del Geal En plan de Bueno cuando está Con esto No muere ni Dios Y vieron que Con 200 de curación Por segundo Si que moriría Dios Había héroes O cuando había Un focus muy fuerte Sobre héroes Que acaban A pesar de De la sanación De Zenyatta Así que ha sido Aumentada De 200 a 300 Y además Cuando usamos Cuando usamos La trascendencia Nos movemos ahora Al doble de velocidad Zenyatta Corre que te cagas Ahora Cuando usamos Trascendencia Seguimos siendo inmunes Y todo eso No ha cambiado Así que bueno Estos son los cambios De Zenyatta Yo creo que Zenyatta Necesitaba un buffo Y lo ha recibido 200 puntos de vida Ahora creedme Que Zenyatta Mola ¿Vale? O sea por fin Poder usar un poquito más La skin de rap El héroe era demasiado Demasiado débil Y ahora puede dar Muchísimo juego Yo creo que Que Zenyatta Ahora desde luego Va a ser un héroe De los que dices Buah Buah Me voy a esconder Porque mete bastante Y encima ahora No me lo cargo de un tiro Sí, sí Totalmente Ahora Zenyatta Ya era un peligro Antes cuando te lo encontrabas A veces Me cago en la puta Pues ahora Zenyatta Puede ser bastante Bastante duro Y bueno Estos son todas las notas Del parche a nivel general Ay se me olvidaba Una La más importante De todas ¿Os habéis fijado en la esquina Superior derecha De la pantalla? ¿Veis ese 2301? Sí Es la hora Por fin Vemos la hora En la que estamos Por fin vemos Que hostia puta Son las 3 de la mañana Tenemos que mañana ir a correr Ir al colegio A la escuela Al instituto Universidad Ir al campillo Lo que sea Al campillo ¿Cómo se activa? Está un poco escondido Bueno no está escondido Pero no se ve Opciones Gráficos Mostrar reloj del sistema Activado No molesta Y yo creo que es necesario Joder Mianos de veces Digo joder ¿Qué hora es? Se me ha ido el santo al cielo Y no sé qué hora es Ya tenemos reloj Por fin Así que Nada Estos son A grueso modo Las notas del parche Hay más Hay ajustes de bugs De mapas De colisiones Y tal Que bueno Quien los quiera leer Pues que lea Las notas del parche Pero vamos Son Errores de corregir Cosas que deberían funcionar Desde el primer día Pero estos son los cambios Importantes del parche Esperamos que os haya gustado Este vídeo Se nos ha alargado un poquito Pero bueno También Queríamos hablar Un poco Aunque bueno Ha sido un poco más distendido Sí Y bueno Esperamos que os haya gustado Ya sabéis Like y favoritos O compartid el vídeo En vuestras redes sociales A vuestros amigos A vuestro perro Si queréis más Si tenéis alguna duda Alguna corrección Alguna Decir hola que tal O decir pole Ahí están los comentarios Los leemos Contestamos cuando Cuando podemos No penséis que os ignoramos Y la verdad es que está muy guay Porque hay bastante interacción Entre vosotros Y nosotros Y está muy guay La verdad Está muy chulo Así que nos despedimos Ya hay una cosita más Que quería decir Para los futuros vídeos De gameplays Siempre que no sea Gameplays de competitivo Intentaré comentarlos En plan de Bueno pues contar Lo que tenga que decir En ese momento Cuando se ha salido caliente De una partida Pues diré Me cago en la puta Y os contaré Quizá un poco mi vida Y cuando no sea competitivo Cuando sea competitivo Casi prefiero dejar El audio de la partida Porque como que tiene Más emoción Ver como se ha vivido En directo la partida Pero cuando a lo mejor Estoy jugando yo solo Que estoy normalmente callado O no estemos Laura y yo En modo Partida rápida Jugando concentrados Pues a lo mejor Si que Lo podemos acompañar Con un poco de De comentario Y hablar de las noticias Que vayan surgiendo En el Overwatch O lo que sea Así que nada Eso es todo Esperamos que os haya gustado El vídeo Y Hasta el próximo Adiós